¡Es bellísimo! ¡Ya basta Freezer! ¡Ya basta Freezer! ¡Ya basta Freezer! ¡No! ¡Ya basta! ¡Nos hace sufrir bastante! Y a Ezar La chica detrás es Yari ¿Detrás de mí? ¡Ah! ¡Ya! La del video Sí, ella también lloró Pero ella ya... Ya no está detrás de mí Guapuldes ¡Dios! Voy a amar cuando le pateen el trasero A este maldito Escapaste de barba negra Cobarde ¿La bandera de Chop? No, la bandera de... ¿Cómo se llama? ¿La bandera de su papá? Mi gran cacería de médicos El Chopper tiene unas ganas de comérselo Lo pudo derrotar sumamente fácil Ahora sí va a ser más, pero más fácil Fue muy entretenido eso Casi lo mata ¡Ay! ¡Si caí a esa altura moría! Le juro que no pensé que iba a ser tan importante este maldito ¡Ahora bien! ¡Vamos Luffy! ¡Gánale! Es un pésimo rey Literalmente le dijeron estúpido Es un pésimo rey Guapuldes ¡Sanji y Pateras de trasero! Están incluso en desventaja en América ¡Van a perder! Lo están haciendo larga ¡Vamos! ¡Chopper! ¡Acábalos! ¡Chopper está bien encabronado! El doctor que todos queremos en nuestras vidas ¡Este se sigue riendo y riendo! ¡Chopper está bien encabronado! ¡Chopper está bien encabronado! ¡Chicos! ¡Vamos a gozar esto como nunca! ¡Esto lo voy a gozar con todo mi ser! ¡Gracias por la nación amigo! ¡La doctora! ¡Pues sácate el pantalón! ¡Ok! ¡Les están dando un power up! Para que vaya a luchar ¡Wow! A Luffy le queda muy bien todo Y más afro O sea es como chicle Lo atrapó Y ya le pegó también lo mismo ¡Ah! ¡Lo van a quemar! ¡Táctica de señuelo! ¡Se va a quemar! ¡Se va a quemar! ¡Se lo comió! ¡Fuerza aérea! ¡Oh, oh, oh! ¡Keyo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Jefe! ¡Nos vemos! ¡Personaje de Gumbau! Ahora, ¿tienes que decir siempre Baku Baku o Mugobu para activar tu poder o qué? ¡Qué diablos! ¡Se lo comió! ¡Qué miércoles estoy viendo! ¡Se comió a sus nakamas! ¡Y los está masticando! ¡No! ¡What the fuck! ¡No, no, no, no! ¡No lo puedo tomar en serio! ¡Disculpen! ¡La fusión milagrosa! ¿Parió un bebé? ¡No dice la mierda! ¡No! ¡Disculpen! ¡Disculpen! ¡No puedo tomar en serio! ¡Miercoles! ¡Eso son drogas! ¡Huevón! ¡Eso son drogas! ¡Se comió a sus pendejos! ¡Y luego parió! ¡Una fusión de pendejos! ¡Tiene el poder combinado de los tres! ¡Entonces sí son relativamente fuertes! ¡Este castillo es mi castillo! ¡Wow! ¡Esta tiene cañones! ¡El único recuerdo que le quedaba de su papá! ¡Nadie se puede! ¡Le quemó la bandera! ¡Esa mirada de Luffy! ¿Sabes? ¿Sabes que cuando pone esa mirada? ¡Algo serio va a pasar! No odies a los humanos En su corazón O sea, tiene una enfermedad en su corazón ¿Eso dijo? ¿Lo dejó? ¿No lo va a atacar? ¡Oh! ¡Perro! Le rompió la chiquita a Nami Excepto por ese impetejo Pero la de Luffy con esa bandera debe verse brutal en el manga ¡Hipopótamo! ¿Otra vez? ¿Se puede volver gordito o qué? Tengo que verlo en el manga Porque debe verse brutal esa imagen Recibió el ataque de lleno Ya enamoró a Chopper Ya lo convenció por completo para que se vaya con él Son convicción Es un episodio un poco más Tranquilo Obviamente estos villanos tenían que darles un power up Le hicieron un power up Pero siento que lo están alargando mucho El combate con estos villanos Aunque tengan esa fusión rara, morfa, deforme y todo lo demás Siento que no... Simplemente que no lucen amenazantes No creo que den un riesgo total a los personajes Siento que un Luffy o un Zoro puede acabar con ellos tranquilamente Así que a este episodio yo le voy a poner Sus... ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Sus cuatro estrellas de muy bueno A pesar de que el villano no luzca amenazante para nada Por esa fusión rara, deforme Y que aparte de la forma física que tiene No luce tan amenazante Me gusta el tema de la relación que tiene En este caso Chopper con Luffy Porque Luffy lo está convenciendo de a poco Demostrándole como realmente es un pirata Y definitivamente me voy a quedar con esta imagen de Luffy Parado Tremenda imagen, amigos Tremenda imagen Cuando yo pensé que lo iba a atacar O sea que iba a esquivar, iba a llevarse la bandera Lo recibió de lleno y luce fenomenal Si alguien tiene esa página del manga Por favor que me lo envíe Porque quiero verlo en manga Que debe ser un diseño impresionante Wow Y mira Wow Esos güeyes ya están muertos Nomás no nos han avisado Tan 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 Definitivamente ya se enamoró ya Por favor Ya dos episodios Acaben con este infeliz Bien Sanji ¿Qué? Detección Maldita sea Sanji Maldita sea Sanji Maldita sea le digan su trabajo Dure 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 Ah no Lo salvó Cáense Cáense ¿Por qué estás chiquito? Por favor ya que se caen Mendenles un madrazo Seguiré luchando Va a ser la de Goku Esa es la mierda Tenías que penetrar al gordo Soy de Goku Chamaguchi es Le dice monstruo El que es un tremendo Y horrible monstruo Tony, 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 Chopper ¿Rumble Ball? ¿Qué es eso? Dalton Parece que ya no va a despertar Los doctores Para que lo salven Ya hay un pelotón entero de doctores Pero no lo sé Parece falso Hagan lo que les decimos Hagan lo que les decimos Claro, porque si no los mataba Duran 3 minutos Duran 3 minutos O sea es como la... Me recuerda... A otro anime eso Punto de caminar Ah, es como un power up Nada más para él O sea puede ir más rápido Todo se aumenta Un hombre venado Es lo contrario Hombre reno Y los 3 niveles de transformación Esa batalla puede ser tan ridícula como interesante Poder de salto fortalecido Puede combinar los poderes que tiene Puede combinar los poderes que tiene De las transformaciones Es una forma relativamente nueva Contraería fortalecidos Gracias por los picks amigos Y se volvió chiquito seguro Diablos Pikachu Diablos Cuatro transformaciones adicionales Siete niveles de transformación Más que Freezer Pendejos Más transformaciones Más rating Wow Poder de brazos fortalecidos Culo A la miércoles E incluso una roca Cuatro hachas ¿Por qué todos siempre dicen los ataques Antes de Lo cortó? Chopper como que cambia de forma De un momento a otro, ¿no? De chiquito a grande De grande a chiquito Poder de intelecto fortalecido Es como una máquina Va a disparar un rayo ¿Cómo coño puede disparar un rayo? No, no entiendo O sea No, no entiendo ¿De verdad va a disparar un rayo o qué? Maldita sea el reno No creo que dispare un rayo Porque sería muy loco Digo, ¿de dónde puede disparar un rayo? Sí, se lo dije No disparar un rayo Solamente estaba viendo el tema De su punto débil ¿Ah? Italiano de Sakura Super F chicos Super F Le rompió la quejada Chape, chape, chape Tres minutos Oh, se puso rojito Ya lo curaron los doctores Digo, su país está jodido Y todavía se preocupa por todos Usopp, el valiente Usopp, el escalador Ya se curó y quiere seguir luchando Wapool se está salvando de todo, ¿no? Creo que Zoro se va a encargar ¿Usopp? ¿Qué? Es un narizón re macho Nadie lo está tomando en serio Justo el valeroso Usopp Usopp el valeroso Zoro, ay Zoro con un solo brazo Jajajaja Es un solo de la muerte Todos van a ir Gracias por informarnos de eso Perdieron al enorme gigante Son unos malos Oto Pero es enorme Debe ser fácil, ¿no? Jajaja Wow, ya llegó hasta ahí el Tamaguchi Por dios, que no puede acabar con ese tipo Así que a este episodio Yo le voy a poner Sus, ¿dónde están? Sus tres estrellas de entretenido Le voy a poner dos estrellas porque siento que ya Le están alargando un poco este arco sinceramente Pero lo salvó Tony Tony Chopper Con su tremendo poder Sus tremendas transformaciones Siete transformaciones Más que Freezer Santa madre Peña Nieto Tres estrellas A punto de ponerle dos Lo salvó Tony Chopper Yo tampoco me puedo tomar tan en serio el villano Por una simple razón Este villano fue vencido fácilmente Por Luffy En capítulos anteriores Y no duró ni cinco minutos Y ahora le están dando tres episodios Con power-ups un poquito locos Pero bueno, pero bueno Al menos creo, siento yo que Echiro Oda lo está guardando Para algo más Eso espero Porque Echiro Oda siempre me sorprende Ay, Chopper 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 La waifu Se levanta y es un monstruo Qué inteligente ¿Qué? 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 Qué asco, Dios mío Parece un dibujo animado Estos pendejos O bueno, es un dibujo Está muy gordo Fábrica Factory Fábrica Factory Fábrica Factory ¿Ah? Gracias por los pix Amigos Esos pedazos se las abrió Ellas solamente piensan en el dinero ¿Qué? Tres veces su valor ¡Basura! ¡Basura! Teresa, Rubi, se quedan chiquitas con Nami La armería Parte de mi cuerpo Oto No tiene la llave, ¿quién la tiene? Por favor, acaben con esa cosa Por favor, ¿pueden acabar con ese tipo de una vez? ¡No me suman! ¡Qué enfermo! Muy cerca, tan cerca pero tan lejos ¿Puede ser un rey? Y se lo va a comer Ah, lo va a disparar, pensé que se lo ibas a comer Ya pasó los años, se congeló la mierda esa Yuffie, por favor, aviéntalo una vez Ese rey ya está re jodido Luffy sufrió tanto para subir a ese lugar Tiene unas ganas de matar a Guapul Wow, se transformó en un puto robot O sea, es la clase de cobardes que solamente luchan con los más débiles Maldito sea Guapul Y lo estuvieron humillando En el trono de este reino Perro ¡Basura! ¡Por Dios! ¡Acabe en cubil! ¡Gracias! La han hecho larga con este pendejo La han hecho re larga con este villano Un crimen internacional Sí, claro, cómo no Guau, lo paró Cañón de lengua ¡Uy, lo jodió! Su cuerpo es un arma nomás Vivi tiene el poder de preocuparse por el resto Los políticos, este arco es tan político Y mataron a los doctores Es que los doctores tienen que seguir atendiendo por salvar ¿Tirarlo al mar? El tipo hizo cosas horrendas, ¿no? Nadie está enfermo aquí Pero no es necesario volarse, ¿eh? ¡Gracias a Dios que van a acabar con el pateado trasero! ¿Qué? ¡A la miércoles lo mandó a volar! ¡Ah, no! ¡Sigue ahí todavía! ¡En toda tu cara, pendejo! ¡Con mi medicina! ¿Otra vez más? ¡Mándalo a volar, por favor! ¡Diablos! La voz de Chopper es tan jodidamente tierno ¡Oh! La posición de mi rey ¡A la chingada! ¡Aparecí! ¡Super F! Bueno, amigos ¡Super F! ¡Luffy lo hizo de nuevo! ¡Goku orgulloso de Krillin! ¡Zoro básicamente no hizo nada en este arco! ¡Diablo Susop! ¡Se acabó, chicos! ¡Le quedaba muy bien esa vestimenta a Zoro! ¡Mi tripulación! ¡Los va a atacar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se va a acordar de que Ren... ¡Toni Chopper Chopper! ¡Se va a acordar de él! ¡Ya se acordó de él! ¡Agradecido! ¡Renacerá! ¡Renacerá! ¡Ja, ja! ¡Hasta a Zop! ¡Salga ahí, soldado! ¡Su próximo doctor! ¡Chicos! ¡Nuevo Nakama! ¡Logro desbloqueado! ¡Y eso llamo yo un final feliz! ¡Dios, con tremenda banda sonora! ¡Logro desbloqueado en este preciso momento! ¡Logramos un logro en este momento! ¡Tenemos nuevo Nakama! Que probablemente es, ya en mi opinión personal, alargaron un chingo este arco con... 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 este villano el cual era completamente ridículo mmm... ya estaba siendo un poquito irritante, le estoy sincero y aunque... fue gratificante ver como lo... Luffy lo mandaba a la chingada, creo que lo... la alargaron mucho con... con el villano, creo que muy... como 3 o 4 episodios era ya demasiado, ya que recordemos que Luffy lo pudo derrotar en menos de 5 minutos, eh... en un episodio random. Así que... a este capítulo, eh... creo que la parte final me gustó muchísimo. Al... el igual que el anterior, 3 estrellas de entretenido, estaba a punto de ponerle 2, porque a este villano ya le habían alargado mucho su historia, pero al final lo... lo salvó, creo, la parte final de Luffy, eh... con Usopp, con Zoro, presentando a Chopper, y persiguiéndolo. Te... como que te calma el corazón, como sientes que la parte de la historia de Chopper, ya se cierra, y ya puede partir, este... a nuevas aventuras. Pueden ser salvados por las flores de Sakura. Oh, Chopper Chopper. Tony Tony. Uy, eso es bonito, pero rico, porque... pelearé como un pirata, que son tus problemitas. Creo que aquí es la despedida, para que se vaya Chopper. Ah, bueno, ahí tiene doctores, tiene un doctor Chopper. la vieja. En algún momento pensé que iba a decir Hame Hame Hato. ¿Otra vez? ¿Qué hace? Ah, qué rico. Pues debería curarse. Por eso le pusieron la voz de Goku. ¿Qué diablos? ¿Estos 50 sombras de Sanji, o qué? Tienen la cara de Laura Bosso y personalidad de Tigresa del Oriente. Capaz quiera destruir el castillo. ¡Oh, qué astuta! Le quiere hacerle juego a la vieja. El oro y carga es su barco. O sea, dame todo el oro y te curo. ¡Oh, tiene la llave! ¡Diablo Rubí! Todo fue gratis. No te atrevas a escapar. Es raro, ¿no? La vieja creo que trama algo. No sé, yo siento que va a volar el castillo por completo. Chopper Chopper. Es noche de luna llena. Es que quiere que seas tu nakama. Entonces, ¿por qué se quiere quedar ahí? Ay, Chopper Chopper. No entiendo, ¿por qué no quiere ir? Hay algo raro. Tony, ¿con qué rico suena eso? No lo sé, Rick, hay algo falso en esto. ¡Es divertido ser pirata! ¿Qué tiene? El mundo de One Piece es raro. ¿Alguien, por favor, que le pueda dar un abrazo a Tony? Pobre Chopper Chopper. ¡Vamos, Chopper Chopper! ¡Vamos, Chopper Chopper! Tony, Tony. Ellos sí pudieron curar su corazón. Parece que sí se va, sí se va, chicos. Sí se va, Chopper Chopper. Listo, chicos, nuevo nakama, logro desbloqueado, lo hicimos todos. Siempre me asombro por la nariz Muchas lágrimas, tristeza Soca, soca, soca Ahora basta chicos, por fin Quiero conocer a number 3, a number 2, a number 1 y a number 0 Wow, están sacando todas las armas ¿Para qué? ¿Ustedes, ellos solamente hacen caso sin saber? Van a volar el maldito castillo, siento eso Es raro escuchar la voz de Goku en la vieja, vieja borracha Lo va a dejar ir, ¿no? ¿De qué habla? Pensé que iba a ser una despedida triste Le está jugando con sus emociones Semejante castillo Un reno y orgulloso Creo que la vieja está jugando con sus emociones Oh, va a ser lo mismo Wow, la vieja está loca Le salió a su lado una voz interior Esa corrida Lo va a matar a todos la vieja La voz de Goku Yo siento que la vieja está jugando con él Quiero ver el mundo Esa vieja es la muerte Como tu querido doctorcito La vieja La vieja Yo no sé qué coño le pasa a la vieja Yo no sé qué coño le pasa a la vieja No lo entiendo Esa sonrisa Tan pura, tan hermosa Creo que lo hizo para que no lo odie, ¿no? Digo, para que no sea triste La despedida Y se lo llevaron Pero fue algo triste, ¿no? No fue una despedida como que con lágrimas Y nada por el estilo Una despedida muy agridulce Se hace la fría a la vieja Pero le afecta Lo sabía, chicos Lo sabía Chopper llegó a su kokorito ¿De qué habla? ¿Y qué pasó con el experimento del doctor? En serio ¡Chopetes! ¡Hala, miércoles! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Es como la de Spiderman! ¡La de The Amazing Spiderman! Va a empezar a florecer este árbol de Sakura, ¿no? ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! Este país estará salvado No es un polvo ordinario La nieve será rosada Árboles de Sakura, chicos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Es bellísimo! ¡Es precioso! ¡Toni Tony Chopper! La mejor despedida de una cama que he visto ¡Es arte! ¡Es arte! Simplemente le voy a poner 5 estrellas Fue una de las cosas más hermosas que he visto Cierra perfectamente el arco La historia, todo lo que sufrió el pobre Chopper hasta este momento Fue la despedida de la despedida de los nakamas más triste que he visto en One Piece Ya que la de Nami fue relativamente como que... No fue tan triste la despedida de la despedida de la despedida de la despedida de Nami La de Sanji sí fue un poquito triste Pero sí fue triste la de Sanji Pero definitivamente tanto la de Usopp como la de Chopper Acá, acá pendejos Directo al Cocorito Champero 5 estrellas muy bien ganadas Un arco el cual los villanos no se lo robaron El arco relativamente se lo robó Chopper, su pasado, la historia, los doctores, la vieja Laura Bosso combinada con Vanona Combinada con la Tigresa del Oriente con voz de Goku Y un hermoso, hermoso final que hemos visto, que hemos sido testigos Bellísimo mis amigos Jodidamente bellísimo Oda es un maldito genio